Descubrí sobre mi espejo Que hay más que el reflejo que me da No hay manera de esconderlo No hay razón que le gane al corazón Descubrí que existe el miedo Y noté que no me deja soñar Y hoy tal vez sea el momento exacto Para saltar tomados de mano Ni un minuto más Sé que puedo soñar Quiero cantar Decreto el sueño real Sé que podemos confiar Y nada nos detendrá Hoy quiero cantar Y el miedo no volverá Porque mi ángel guardián Sabrá el camino tomar Descubrí que el sentimiento Es una luz Que no puedes apagar Y la vida es como un cuento Y el amor siempre gana sobre el mar Y hoy tal vez sea el momento exacto Para saltar tomados de la mano Ni un minuto más Sé que puedo soñar Hoy quiero cantar Hoy quiero cantar Decreto el sueño real Sé que podemos confiar Y nada nos detendrá Hoy quiero cantar Y el miedo no volverá Porque mi ángel guardián Sabrá el camino a tomar Hoy quiero cantar Hoy quiero cantar Decreto el sueño real Sé que podemos confiar Y nada nos detendrá Hoy quiero cantar Y el miedo no volverá Porque mi ángel guardián Sabrá el camino a tomar Do와 ¿Qué? ¿Qué?